Llega el OnePlus 10T, detienen el desarrollo de un World of Warcraft para celulares y TikTok se asocia con Ticketmaster. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 4 de agosto de 2022. Fuentes de Bloomberg revelan que Activision Blizzard y NetEase detuvieron el desarrollo de una versión móvil de World of Warcraft, la cual ha estado en desarrollo durante tres años. NetEase colaboró con Activision para Diablo Immortal, y según informes, ambas empresas no estuvieron de acuerdo con los términos y NetEase disolvió su equipo de más de 100 desarrolladores que estaba trabajando en este proyecto. OnePlus presentó el OnePlus 10T a cuatro meses de lanzamiento del 10 Pro. La nueva versión es más económica, costando $250 menos que su hermano mayor, y cuenta con un procesador más rápido gracias a la incorporación del chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Cuenta con puerto USB-C, lector de huellas en pantalla pero una batería más pequeña y sin capacidad de carga inalámbrica, aunque saldrán opciones con más almacenamiento y RAM que las que están disponibles en el OnePlus 10 Pro. Miles de carteras digitales de Slop vinculadas a la red Solana fueron hackeadas causando el robo de al menos $4.5 millones de dólares en activos digitales, incluyendo monedas estables y sols de Solana. Un comunicado por parte de Slop informa que la violación de seguridad que permitió este ataque se presentó en su sistema. El CEO de Solana Labs, Anatoly Yerabenkov, comentó en Twitter que era probable que el exploit estuviera ligado a la cadena de suministro, en donde un atacante puede insertar su código malicioso en un sistema más grande, y desde donde puede hackear un directorio para obtener y filtrar las llaves privadas de usuarios. Los servidores de Slop almacenaban este tipo de claves con texto sin encriptación. Mientras tanto, en España, un ciberataque de ransomware de origen ruso provocó que el Consejo Superior de Investigación Científica se desconectara del Internet los pasados 16 y 17 de julio. De acuerdo con el Ministerio de Ciencia e Innovación, este ataque no logró la extracción de datos, pero al ser detectado el 18 de julio, se iniciaron protocolos para control y resolución, por lo cual se desconectó el acceso a Internet a varios centros relacionados al Consejo para evitar que el ataque se extendiera. Ataques similares se han llevado a cabo en otros centros de investigación, como la misma NASA. Por lo pronto, una cuarta parte de los centros del CSIC han recuperado su conexión mientras que se espera se restablezcan funciones en los próximos días. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Ticketmaster y TikTok colaborarán a lanzar una opción dentro de la aplicación que permite que los usuarios descubran eventos a través de TikTok y podrán comprar boletos para estos sin salir de la plataforma. Los creadores de contenido, además podrán buscar eventos y enlazarlos en sus videos para direccionar la compra. Esta opción solo estará disponible a un grupo selecto de creadores, aunque esperan se expanda. Esta colaboración de Ticketmaster viene cinco meses después de que se lanzara una opción para descubrir eventos en vivo en Snapchat, en donde si mostrabas interés, eras redirigido al sitio de venta de boletos de Ticketmaster. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Meta le tiene miedo a TikTok y no es para menos. Hemos visto cómo ha tratado de confrontar esta situación y Meta ha sido muy característico usando fórmulas muy estadounidenses en las cuales, y vienen del librito de Microsoft, en las cuales o adquieres a la competencia o le copias las características, pero como lo estás lanzando en una plataforma que tiene más usuarios, haces que no sea, pues estás deteniendo el crecimiento y el impacto que podría tener la otra aplicación. Ya lo hicieron con Snap, recordemos que Instagram también era al principio un posible competidor de Meta hasta que fue adquirido y qué es lo que hicieron con Snap? Copiaron la premisa de la aplicación que es tener publicaciones que se van a van a desaparecer en algún momento, van a ser cuestiones más efímeras y esto lo incorporaron dentro de Instagram. Este Instagram que ya había sido adquirido por Meta y de ahí vienen las historias, no los stories. Entonces esa información que tenías y es algo que le copió la competencia y pues bueno, Instagram tiene más más afluencia de gente. Pero los públicos de estas distintas aplicaciones, de estas plataformas como Facebook y también Instagram, pues ya somos personas más maduritas, más viejos y los nuevos públicos están en otros sectores, en otras aplicaciones y entre ellas principalmente TikTok y es por lo que le tiene miedo. Ya hemos visto distintos intentos en los cuales han estado copiando desde el manejo algorítmico tratando de presentarte recomendaciones basadas o copiadas de mala manera de lo que hace TikTok, lo cual tiene valiosísimo en su algoritmo la manera en la cual te está mostrando las distintas recomendaciones, adelantándose a lo que a ti te podría interesar y mandándote más contenido según tus preferencias y el historial de visualización que tienes, alimentándote y adelantándose. Eso es lo importante. Antes de que tú pidas algo, TikTok ya te está presentando opciones y con eso está determinando qué es lo que te gusta y te interesa. En Instagram se hicieron unos cambios recientemente, aparentemente no iban a dar vuelta atrás hasta que se generó ahora sí que un backlash o una recepción muy negativa. En este caso, Adam Mosseri tuvo que dar una explicación casi casi diciéndoles este a ver jovencitos antes de quejarse cómanse sus verduras porque estos son cambios que hemos analizado, estudiado y pues Instagram se va a separar del manejo de imágenes y vamos a estar yendo un poco al video. También esto se había anunciado para la versión móvil de la aplicación de Facebook en el cual ibas a tener dos feeds en uno te iban a dar recomendaciones de gente que no sigues y en el otro ibas a ver el contenido de personas que siguen y esto es copiando nuevamente de mala manera lo que hace TikTok. TikTok tiene cosas muy interesantes y esto lo hemos estado mencionando. Esta semana hemos reportado precisamente cómo se han estado enfocando en distintas propuestas y van a abrir TikTok Music. Están haciendo cuestiones de que como ellos y recordemos ahí hay una revisión muy interesante acerca del manejo y la creación de TikTok que parte de una aplicación de música y luego fue evolucionando dentro del mismo mercado chino y curiosamente aprovecharon este tipo de enlaces que tenían para hacer algo que hizo que TikTok despegara y es el manejo del licenciamiento de música que tú vas a estar insertando dentro de tus aplicaciones. Aquí hablamos en programas previos acerca del impacto de esto ya que distintos temas musicales si se hacen populares y son trending dentro de TikTok hacen que estas canciones se puedan volver volver muy populares y aparezcan en las listas de los más escuchados dentro de Billboard. Ahora tenemos otra opción se sale de estas cuestiones en las cuales TikTok no está copiando sino que está haciendo incorporaciones muy interesantes y ahora tiene un acuerdo que se está firmando con Ticketmaster. Ojo porque Ticketmaster ya había hecho este tipo de acuerdos previamente con Snap pero con una manera distinta. Ahora bien se ha mencionado que de repente la juventud utiliza más TikTok para hacer búsquedas y las personas que somos un poco más viejos de repente decimos cómo es posible que en TikTok vayas a encontrar algo o sea yo sé cómo usar Google, sé cómo usar Google Maps, sé cómo usar distintas aplicaciones y si tratas de buscarlo de esa manera dentro de TikTok no vas a encontrar nada pero es un paradigma distinto y tienes que acoplarte precisamente a la manera en la cual dentro de este paradigma TikTok te hace recomendaciones y dentro de eso entran las recomendaciones para eventos como conciertos y ahí vas a tener el acceso y la línea directa para te muestro un concierto, algún vídeo que esté relacionado con esto, llama tu atención y desde aquí te voy a enlazar para que con Ticketmaster puedas comprar boletos para un próximo concierto del mismo artista o para eventos similares. Eso es algo que es muy distinto a que si tú por ejemplo agarras tu celular y dices quiero buscar conciertos. No, 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 no. Nuevamente el algoritmo y la manera en la cual está haciendo TikTok ve más hacia el futuro y ve más hacia lo que te puede interesar para presentártelo y facilitarte el acceso. Es algo muy brillante honestamente y es interesante porque aquí estamos viendo dos distintos arquetipos en los cuales dentro del modelo gringo se busca copiar y acabar con la competencia mientras que TikTok pues en lugar de estar viendo qué es lo que hacen en la competencia se está adelantando y busca incorporaciones. Nuevamente aquí yo creo que más bien fue Ticketmaster quien se estuvo asociando y aquí habían tenido un acercamiento primeramente con Snap pero no deja de llamar la atención la manera en la cual esto se está incorporando de una manera que yo creo que va a ser muy fructífera. Vamos a ver qué tal funciona. A lo mejor es un fraude y estoy equivocado, pero bueno, ¿por qué no me dicen ustedes creen que vaya a funcionar? Ustedes comprarían tal vez boletos para algún concierto, algún evento, alguna carrera si les aparece dentro de las recomendaciones de TikTok? Sí y no. Dejenme sus razones en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial jueves.